Esta tarjeta se explica cómo preparar dosis de emergencia de ciprofloxacina para lactantes y niños expuestos a la plaga. Una vez que haya sido notificado por las leyes federales, estatales y locales que usted ha sido expuesto a la plaga, puede ser necesario preparar una dosis de emergencia de ciprofloxacina para lactantes y niños utilizando tabletas de ciprofloxacina. Usted necesitará una tableta de 500 miligramos de ciprofloxacina, una cucharadita de metal, cuchara de medición, una cucharadita y media cucharadita. Cucharas de medir son los preferidos. Si no están obtenibles, utilice la cuchara de metal para moler, medir y dar la medicina. Un tazón pequeño Uno de estos alimentos, jarabe de chocolate, jarabe de arce, jarabe de caramelo, salsa de tomate. ¿Cómo llegar? Ponga una tableta de 500 miligramos de ciprofloxacina en un tazón pequeño. Triture la tableta con el dorso de la cuchara de metal hasta que no se vea pedazos grandes. Agregar a 6 cucharaditas rasas de un alimento a la ciprofloxacina aplastado. Revuelva juntos hasta que la droga se ve mezclado uniformemente con la comida. ¿Cuánta mezcla de ciprofloxacin hay que suministrar al niño? La cantidad de cucharadas de la mezcla de ciprofloxacin suministrar al niño depende de su peso. Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis. La tabla le explica qué cantidad de ciprofloxacin le debe dar al niño por dosis. Debe de suministrar dos dosis diarias cada día, una por la mañana y otra por la tarde, por 7 días. Si el niño pesa de 4 a 5 libras, se le da media cucharadita 2.5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 5.5 a 10 libras, se le da una cucharadita 5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 11 a 15 libras, se le da una cucharadita y media o 7.5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 16 a 20 libras, se le da dos cucharaditas 10 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 21 a 25 libras, se le da dos cucharaditas y media o 12.5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 26 a 30 libras, se le da tres cucharaditas o 15 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 31 a 35 libras, se le da tres cucharaditas y media o 17.5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 36 a 40 libras, se le da cuatro cucharaditas o 20 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 41 a 45 libras, se le da 4 cucharaditas y media de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 46 a 50 libras, se le da 5 cucharaditas de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 51 a 55 libras, se le da 5 cucharaditas y media o 27.5 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Si el niño pesa de 56 a 60 libras, se le da 6 cucharaditas 30 mililitros de la mezcla de ciprofloxacin. Niños que pesan más de 60 libras que han sido expuestas a la plaga deben tomar una tableta de 500 miligramos de ciprofloxacin dos veces al día, a la misma hora, si es posible, por 7 días. Si su niño no puede tragar las tabletas, use las instrucciones para preparar la mezcla y dele 6 cucharaditas dos veces al día. ¿Cómo se debe almacenar la mezcla de ciprofloxacin preparada? La ciprofloxacin mezclada con cualquiera de las comidas recomendadas puede mantenerse por lo menos 24 horas. Guarde la mezcla en un recipiente cubierto y refrigerarlo. Deseche las porciones no usadas. Guarde la mezcla en un recipiente cubierto.